Fue en Paraguay, bien ahí puede acotar también Marcelo Baleiras con este equipo de fútbol con el cual se pelearon en la vía pública, Olimpia, Olimpia de Paraguay, bueno tuvo una... Ah, Olimpia famosa de primera. Claro, claro, sería el Boca de Paraguay. Claro, bueno, hubo uno de estos individuos... A ver, Zamburra no soy, ¿eh? Zamburra en fútbol no soy. No, no, la tenés reclara, estás aprendiendo mucho, la verdad que... Es más, nos estás enseñando a nosotros. Tengo el maestro Baleiras acá. Te decía que, bueno, esto fue en el pleno centro de Paraguay, en el cual hubo una reyerta a consecuencia de una... Estamos hablando de un incumente de tránsito. Bueno, uno de estos individuos bajó con un machete, ¿eh? Con un machete, así como te lo digo. Con un machete y, bueno, hubo una reyerta, hubo una discusión, la situación no pasó a mayores, pero varios de ellos se llevaron a un susto importante. Mirá, presta atención a las imágenes. ¿Con un machete? ¿Cómo andan con un machete encima? ¿Qué venían de la cosecha, de la zafra? Sí, de la cosecha o un elemento, bueno, para la defensa. El tema está en que un machete de consideración que podría haber provocado daños en la salud de terceros, de consideración, de importancia. Es más, hasta te puedo decir quitarle la vida o seccionarle algunas de sus extremidades. Pero vos mirá cómo se pelean en plena avenida, en pleno centro del Paraguay y arranca los machetas el hombre. Arranca los machetas. ¿Viste cuando te dicen, ojo con las provocaciones y las peleas de tránsito? ¿No habrán tenido por ahí algo de Cerro Porteño, que es la contra de Olimpia y por eso lo fueron a buscar? Porque vos imaginate que están todos en la calle dando vueltas y justo lo van a buscar a ese tipo, ¿no? Que después se defiende con el machete, pero... Sí, capaz que algo hay, capaz que hay alguna calcomanía en el vehículo, ¿viste? Es mucho, ¿eh? Capaz que hay alguna remera, alguna casaca dentro del habitáculo o puesta debajo de ahí. Y bueno, se ve mucho y allá hay mucha rivalidad, bien lo sabés vos, Marcelo, con respecto a estos equipos futbolísticos. El tema está en que es lo que llamó la atención y que a consecuencia de un, entre comillas, incidente automovilístico en pleno centro de Asunción del Paraguay... Y porque uno dijo, vos sos una momia manejando. Y bueno. Saltó el otro con el machete y le dio. Bueno, ahí tenés. Y momias hay en todos lados, ¿viste? Así que acá lo tenemos en el Paraguay, en pleno centro, que se da con este individuo que se baja con este machete y los amenazó, les tiró varios machetazos, por suerte no les pudo pegar, porque si los agarra con uno, yo calculo que un brazo corta, una mano corta o alguna herida de consideración provoca, porque estamos hablando que es un elemento, una herramienta de trabajo por lo general que tiene mucho filo. Pero bueno, se dio esto en pleno centro, en horas de la tarde-noche, cuando el tránsito era muy importante y de consideración, se da esta pelea que, bueno, no pasó a mayores, no hubo detenidos, no hubo actuaciones penales, pero bueno, se viralizó en los medios y en las redes de forma muy importante y demostró el claro acto de violencia que tienen estas dos parcialidades en ese país vecino. Gracias, Giorgia. En cualquier momento te va a tocar a vos desarrollar estos temas, porque van a pasar de la esfera del espectáculo a la esfera policial. Pero por lo general...